La idea que traemos es básicamente aportar todo el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de los últimos meses en temas referidos a chicharrita. Hemos hecho mucho intercambio con Brasil, con nuestros colegas de Brasil, que tienen una expertise importante dado que esa plaga está presente en Brasil desde hace varias campañas, y traer al productor el sistema de manejo integrado que desde Bayer proponemos, que parte tiene que ver con el manejo de chicharrita, parte por supuesto para eso es la elección de los híbridos, digamos elección de buenos híbridos, donde Bayer con sus marcas de decalb y la tijereta hace punta en ese sentido, y entonces visión integrada, sistema, manejo integrado, elección de germoplasma, apoyado con manejo de fitosanitarios posterior, y por supuesto el maíz integrado a un sistema productivo en control previo y monitoreo durante el cultivo. Bayer tiene un programa de híbridos subtropicales desde hace muchos años, un programa muy relevante de genética para híbridos subtropicales, y hablo de híbridos subtropicales que son cruzas de templados por tropicales que se adaptan a las regiones del norte, en ese programa que Bayer tiene incorporado desde hace muchos años, hace ya más de siete campañas que el comportamiento del germoplasma frente a espiroplasma es una de las variables para la elección y el avance híbrido a las etapas siguientes, con lo cual tenemos materiales de muy buen comportamiento, de todas maneras es un muy buen comportamiento que tiene que estar apoyado por un sistema de manejo integrado, no es exclusivamente la elección del híbrido, la elección del híbrido es muy relevante, pero tiene que haber, como dijimos antes, un manejo previo de prevención de diseminación del vector, un monitoreo durante el cultivo, y después un soporte con productos químicos aprobados, químicos o biológicos, de síntesis biológicas, aprobados para el manejo de chicharrita en el cultivo de maíz. ¿Qué tan importante es la fecha de siembra? La fecha de siembra es relevante dependiendo del país, te diría que la decisión de la fecha de siembra está más identificada a el momento en el cual que hay que sembrar por oportunidad de manejo de cultivo, que de chicharrita en general los maíces de primera de la Argentina no han tenido ningún impacto, hay muchos maíces de segunda que en la campaña pasada no han tenido impacto, y en el NEA NOA la fecha de siembra es la que se decide en función de la humedad, o sea, con lo cual hay muy poco para hacer ahí, sí hay mucho para hacer en la previa, en el manejo previo de los lotes, en la elección del germoplama y la fecha de siembra en los lugares que está condicionado por la fecha de lluvias y por la humedad, va a ser la misma fecha de siembra de las campañas previas. ¡Gracias!